Hola a todos los que nos acompañan en esta transmisión desde sus hogares. Yo soy Paulina Gámez y orgullosamente formo parte del taller de música de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y por supuesto queremos agradecer a la cultura UNL por brindarnos este espacio para compartirles nuestra música. De igual manera al ingeniero Rogelio Garza Rivera, rector de nuestra universidad. Al doctor Celso Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura. A la licenciada Lisbeth Rodríguez García, directora de Desarrollo Cultural. También a la maestra en artes Carolina Ayala Garza, coordinadora de grupos musicales. Asimismo a las autoridades de nuestra facultad. La doctora Montserrat Arango Morales, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El licenciado Trini García, coordinador del Departamento de Difusión Cultural. Y el licenciado Juan Gutiérrez Macías, maestro de nuestro taller. Sin más preámbulo, vamos con la música. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio y un espado. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida ataba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a hacer. Ese error es cosa de ayer. Yo sé que un día tú volverás, y tú de todo te arrepentirás. Ya, yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio y un espado. Pero ahora, baby, si una vez dije que te amaba, yo me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida ataba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a hacer. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida ataba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a hacer. Ese error es cosa de ayer. Ese error es cosa de ayer. Ese error es cosa de ayer. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres único. Gracias a mi corazón que te amaba, y que por ti la vida ataba. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, y haces que el rayo está contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me haces soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de bien. Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra. En esta tierra que me haces soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de bien. Y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Yo te vi Hermoso y piel Llevabas llorón Aquella virgen Te creí Hermoso y piel Llevabas llorón Aquella virgen Te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo libido Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo libido El que no sabe de amor Es llorona, no sabe Lo que es martillo El que no sabe de amor Es llorona, no sabe Lo que es martillo No sé qué tiene Las flores Llorona, las flores De un campo santo No sé qué tiene Las flores Llorona, las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo santo Ay de mí Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llébame al río Tápame con tu rebaso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu rebaso llorando porque me lo doy frío Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver que dentro de tus ojos el momento Que me obliga de nacer Dame de mi vida y de un adiento Y de perdonamiento Solo quédate un momento Hasta que voy a ponerte en el viento No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, que me lo me amo, no soy tan tonto Quisieras esta noche ir a bailar Chachacha, te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Oh, que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento Oh, de tu cuerpo al florecer Dame de mi vida y de un adiento Quería aprender conocimiento Solo quédate un momento No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créeme lo me amo, no soy tan tonto Quisieras esta noche ir a bailar Chachacha, yo te puedo enamorar No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Digo vivo, digo vivo, créeme lo me amo, no soy tan tonto Quisieras esta noche ir a bailar Chachacha, yo te puedo enamorar Hola, ¿qué tal compañero? Les habla su servidor Eliud Silva Integrante del taller de música y canto De la Facultad de Ciencias de la Comunicación Parte de Difusión Cultural También para decirles que vamos a tocar a continuación Una canción que lleva por nombre Aguanta corazón del grupo Los Invasores de Nuevo León Este es un gran tributo a nuestra música, nuestra música norteña Esperamos que lo disfruten mucho Una canción muy inolvidable Que a pesar de los años sigue estando vigente También en nuestra voz y en nuestro canto El taller de música tradicional Les da la cordial bienvenida a quienes quieren integrarse Y bueno, pues esperamos que esta canción la disfruten Y si se la sabe, cántela Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por ti No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tuyo, si no Yo sé que te dejaron Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que el mundo tuvo tu dolor Y te manda que profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que nunca la dejamos Donde quiera que de irle de llevar Si sufren no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que alguien no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la encontrar Donde quiera que de irle de llevar Muchísimas gracias por habernos acompañado Durante este evento virtual A cargo del taller de música y canto De la Facultad de Ciencias de la Comunicación Y a Cultura YNL por brindarnos este espacio Espero y hayan disfrutado del evento Hasta la próxima Gracias